Plaza de Colón Confluencia del pasado, el presente y el futuro de la ciudad Historia, arte, cultura, turismo, identidad Puerta de acceso por el norte hacia el Madrid de la modernidad Y por el sur, hacia el Madrid clásico de la cultura y el arte Que recupera y pone en valor el proyecto Recoletos Prado Un proyecto que representa la mayor operación de recuperación de espacios para los peatones Que se haya llevado a cabo en el centro de Madrid Incrementando la sostenibilidad y mejorando la calidad ambiental y el paisaje urbano Los valores y objetivos que inspiran este proyecto Obra del equipo dirigido por Álvaro Siza Se materializan en las actuaciones desarrolladas en la Plaza de Colón y su entorno Un espacio singular deteriorado por el paso del tiempo Los efectos del intenso tráfico Y las sucesivas intervenciones sin criterios homogéneos Colón perdió su carácter de glorieta Recoletos, el de verdadero paseo desde la Plaza de Cibeles Y los peatones fueron enterrados bajo pasos subterráneos Los automóviles se adueñaron del espacio público Para invertir este proceso se ha actuado en un ámbito homogéneo Que ha incluido la Plaza de Colón El paseo de Recoletos Así como sus conexiones con las vías laterales hasta la calle Prim Los peatones recuperan en Colón y Recoletos El protagonismo que nunca debieron perder Y vuelven a un espacio público con más calidad ambiental Un espacio público con más calidad urbana y plenamente accesible Donde se cuida al detalle cada una de las piezas Que configuran el paisaje de un ámbito singular de la ciudad Un espacio público recuperado para el paseo y la estancia Mediante la reordenación del tráfico sin afectar a su fluidez Para ganar espacios peatonales Se trata de una actuación integral Que no solo devuelve el protagonismo a los peatones Sino también a los símbolos que identifican a la ciudad Y que quedaron relegados por la presión del tráfico a un lugar secundario La estatua de Colón Testigo mudo de la historia de la ciudad desde finales del siglo XIX Vuelve a su posición original De donde fue desplazada en los años 70 El monumento además recobra su composición y tamaño inicial Eliminándose los añadidos incorporados Al desplazarlo a la esquina con la calle Jorge Juan La plaza recupera así el carácter de glorieta monumental Que tuvo en sus orígenes Junto a Cibeles Neptuno Y Atocha La estatua recobra su calidad artística y su valor histórico Y la ciudad un referente de su paisaje urbano Con las actuaciones realizadas en la plaza de Colón y su entorno Avanzamos en la reurbanización y mejora del eje Recoletos Prado Mediante su desarrollo en fases sucesivas El eje Recoletos Prado constituye una pieza clave del plan de revitalización del centro urbano Impulsado desde todas las áreas de gobierno municipales Un plan que está haciendo posible la recuperación de espacios para los peatones Al disminuirse la presión del tráfico sobre la almendra central Como consecuencia de las nuevas infraestructuras para la mejora de la movilidad La potenciación del transporte público Y la regulación del aparcamiento La plaza de Colón y el paseo de Recoletos Se suman hoy a esa ya larga lista de calles Plazas Y espacios Donde los peatones han recuperado protagonismo Espacios que en Colón y Recoletos Nos reencuentran con el paseo El diálogo La naturaleza La cultura y la historia Nuestra historia Configurando un nuevo modelo de ciudad más habitable Más sostenible Y con mayor calidad de vida Una ciudad para vivir Y para convivir Salud attacks Acaba in X A A A A Ke Gracias.